Gracias ya que el televidente de noticiero hoy mismo primera edición y en un punto de la capital de la república dos personas detenidos por parte del comando de fuerzas especiales la dirección policial de investigación lo han detenido han detenido a dos personas uno de ellos se encuentra al interior de un vehículo y las dos personas están en este sector de inmediato conmigo el subcomisario Juan Sabión subcomisario dos personas detenidas. Muy buenos días teleauditorio de hoy mismo efectivamente como policía nacional estamos realizando unas operaciones encabezadas por agentes especializados de la dirección policial de investigaciones en esta ocasión se le ha dado detención a dos miembros de la pandilla 18 a esto se les vincula con diferentes delitos en este sector y sus alrededores específicamente se les está dando detención ya que a esto se les presume responsables directos de haberle quitado la vida a un taxista en enero del año 2021 en esta operación también se han decomisado dos armas de fuego con las cuales nosotros creemos que estos habían utilizado para quitarle la vida a este taxista y a otras personas estas armas serán enviadas a nuestros laboratorios para poder hacer las pericias correspondientes y de manera científica poder determinar si efectivamente estas son las armas que han utilizado para quitarle la vida a estas personas. ¿Este comiso de armas y supuestamente ellos le dieron muerte a dos taxistas y es por eso que la DPI lo captura esta mañana? Así es efectivamente específicamente nosotros estábamos haciendo la búsqueda de estos miembros de la pandilla 18 específicamente por el asesinato del taxista sin embargo creemos que estos pueden estar ligados a otros asesinatos ocurridos en la ciudad capital y sus alrededores hasta el momento la operación nos deja a dos personas detenidas nos deja dos armas de fuego decomisadas armas de fuego de que sin duda alguna serán enviadas a nuestros laboratorios para poder determinar Hay otra persona detenido, véngase su comisario Juan Sabión, estaríamos llegando a dos o tres personas en este sector, correcto, son tres personas las detenidas, su comisario Juan Sabión, son tres entonces los detenidos supuestamente por haber asesinado a un taxista, su comisario Vinculados a la pandilla 18 de manera directa son dos y un tercer detenido que tendría vínculos indirectos con la pandilla Nosotros estaremos haciendo el cruce de información con todos los entes de investigación e inteligencia de la policía nacional para efectivamente poder determinar el grado de vinculación que el tercer detenido tiene con esta pandilla 18 y cuál sería la participación de este en los diferentes delitos por los que se les seguía la pista ¿Hace cuánto se dio este asesinato supuestamente de este taxista? Bien, el asesinato del taxista fue en enero del 2021 y desde ese entonces nosotros hemos iniciado las investigaciones Con esto estamos reiterando ese compromiso que mantenemos permanentemente con la población para que los hechos no queden en la impunidad y así ir restando el espacio a estos grupos delictivos organizados Bien, esta es una persona detenida, aquí hay uno, vamos por este otro punto por favor mi compañero Josué porque el dispositivo de seguridad en este sector a esta hora de la mañana bastante grande, bastante fuerte Esta sería la otra persona detenida, otro estaría al interior de este vehículo de las fuerzas policiales que lo han detenido en esta fuerte saturación que se ha dado más temprano en este punto, en esta colonia de la capital de la república donde repetimos hasta esta hora de la mañana, ya que el televidente de noticiero hoy mismo llega a tres personas detenidas que la dirección policial de investigación, las fuerzas especiales lo han detenido, van a ser trasladados ya de inmediato tengo entendido a la dirección policial de investigación para luego supuestamente trasladarlo hacia los juzgados capitalinos pero serán las autoridades policiales que definan exactamente qué es lo que va a pasar con estos jóvenes detenidos en esta colonia capitalina ya prácticamente en manos de la autoridad, ya es la policía, el ministerio público quien decide, los medios de comunicación únicamente haciendo el trabajo de informar a la población mientras miramos imágenes el subcomisario Juan Sabión sigue dando declaraciones, lo seguimos escuchando con todos los entes de investigación de la policía nacional para poder determinar de manera técnica, científica cuál sería el grado de participación de esta tercera persona detenida los otros dos detenidos sí efectivamente ya hemos podido confirmar que son miembros activos de la pandilla 18 y que tienen antecedentes, antecedentes por robo con intimidación y fuerza e igualmente robo antecedentes por portación ilegal de armas de fuego ¿A dónde van a ser trasladados? Bien, en este momento serán trasladados a las oficinas centrales de la dirección policial de investigación para continuar con el procedimiento que en ley corresponde Gracias, subcomisario Juan Sabión Queremos indicar ya que el intelevedente de noticiero mismo que la otra persona está al interior del vehículo como podemos ver las imágenes de mi compañero José solicito a mis compañeros de máster el respectivo retorno como siempre para saber la comunicación que tenemos al interior del máster de noticieros hoy mismo imágenes exclusivas del noticiero hoy mismo a esta hora de la mañana en este punto de la capital no sé si mis compañeros me apoyan con el respectivo retorno principalmente sobre esta operación que se está dando a esta hora de la mañana en esta colonia capitalina vecinos han salido hasta este sector y puntualmente para verificar entre vecinos y familiares han salido hasta este sector si me ayudan por favor compañeros con el respectivo retorno hay una señora orando tiene toda la razón es un familiar de él de él está orando la señora y la vamos a escuchar por supuesto porque está poniendo en manos de Dios Padre, Espíritu Santo, Padre de la Gloria creemos en la justicia lo que pasa en esta colonia capitalina una de las personas pone en oración a esta persona son tres los detenidos por supuesto otra señora pone en oración a estos jóvenes ya será como repito yo la autoridad del Ministerio Público quien defina qué va a suceder de manera exclusiva noticieros hoy mismo en esta acción policial en esta colonia capitalina que deja tres personas detenidas y un fuerte dispositivo de seguridad retorno con ustedes con estas imágenes Jacqueline Redondo si no hay preguntas compañeras